Hoy en el evento de Camp Cretaceous Nos enfrentamos al asalto máster más difícil de Jurassic World Alive A Bumpy Que viene acompañado de los Comsonnatus y del Rex épico Un asalto máster difícil entre comillas Porque elijo uno de vuestros equipos para ponerlo a prueba Así que quédate a ver el vídeo Mi nombre es Aygamonte y soy El gurú De los dinosaurios Así que hoy el equipo elegido es de mi buen amigo Heisel Gomas Así que el equipo elegido hoy para poner a prueba Este asalto tan difícil Es también temático de Campamento Cretaceous Y nos lo ha propuesto nuestro amigo Heisel Heisel Joder Así que hoy también nos han propuesto Un equipo temático de Campamento Cretaceous Que nos lo propone nuestro buen amigo Heisel Joder con el nombre Heiselangomas7489 Me cago en la leche Lo vivo es súper fácil de decir Pero a mí no me sale Heiselangomas Heiselangomas Un saludaco Nos ha propuesto un equipo temático de Campamento Cretaceous Donde incluye el Ceratosaurus El Scorpio Rex original Que todavía no tiene híbrido Ojo a eso eh Al mismísimo Toro Uno de los primeros Omegas en llegar al juego Y el Parasaurolofu Lux Que podemos encontrar en estado salvaje En el radar pequeño Y que a día de hoy En torneos Es oro Así que nos tiramos a la piscina Y vamos a ver si este equipo funciona o no La verdad Es que la estrategia es muy eficaz Contra Bumpy Pues sangrado y desgarro Y romper escudo y armadura Es lo mejor Así que los feroces Consangrado Desgarro Tiros intrépidos El Rex Yutiranus Cualquiera que sea feroz Te va a venir muy bien Y contrabandadas Pues si tienes ataques Que ataquen a todos los oponentes Así que el Parasaurofu Lux Aunque sea un tanque También es capaz De reventar al Bumpy Ya que Pues además de luchar Contra los compis Que tenemos aquí Se puede curar Y tiene unas devastaciones Bastante tochas Con un contraataque Que se va curando Está guapísimo Cállate ya Pesado Vamos a ponerlo a prueba Porque la verdad Que este Parasaurofu Lux Ha demostrado ser digno De utilizarse en PvP En torneos E incluso en asaltos como estos Aunque como tiene una habilidad De intercambio Pues lo mismo Nos interesa guardarlo Para el intercambio Para meter el susto ¿No? Así que empezamos Con el Ceratosaurus Que aunque lo tengáis A nivel 21 El sangrado Va a venir muy bien Para empezar Sois más rápidos Que el Rex Así que un sangrado Ya está Ya os Con esto os olvidáis Porque ya se va a estar Desangrando Si no recuerdo mal Un par de turnos Mínimo ¿Verdad? Es un Lacerar 4 turnos 25% Con esto ya Has liquidado al Rex Por mucho que te lo mate ¿Vale? Además que tienes un contraataque Ya está Imaginaros que a mí Me ha matado El Ceratosaurus A nivel 25 Ha sobrevivido Pero mirad el daño Que le hemos causado Y ahora Haya muerto O no Lo que podemos hacer Es intercambiar Pues bien Por cualquiera De los otros tres Que nos ha propuesto Nuestro buen amigo Haselen Gomas Joder con el nombre El Scorpio Rex En la entrada Solo esquiva Pero toro Cuidado Bueno Que me he enrollado Y el gato me ha distraído Le metemos Cualquier criatura Que en intercambio Pues tenga posibilidad De pegar Y así nos aseguramos De reventar Al Rex Que bonito Que es Como brilla Por la noche Ahí está Nivel 20 Destrozando A un nivel 30 Ole Hay equipazos Que nos han propuesto Y que la verdad Que a estos niveles Os sirven mucho Y como he dicho El Palasaurolofus Es capaz de reventar A otro tanque Que no me creéis Lo vais a ver Porque yo en torneo Lo he visto Para empezar Nos convendría Pues chetarnos Un poquito Ok El escudo Y todo Vale Esto vendría bien Porque a pesar Que el otro Es tanque Y pega poco Es un nivel 30 Así que Vamos a chetarnos Un poco Con el baluarte Y una vez Que nos aumentamos La armadura Seamos nivel 20 Seamos nivel 16 Con ese 40% De armadura Apenas Nos va a hacer daño Fijaros El daño Que me ha hecho Un nivel 30 Ya sé que es un tanque Si me he encontrado Un feroz Pues nos va a hacer Mucha pupa Pero en este caso Pues un tanque Que es capaz De destronar A otros tanques Y ahora simplemente Podemos pegar Me voy a guardar Este ataque Por si cambia bandadas Y es cuestión De pegar Más la contra Atentos También se ha puesto Un escudo Por tocar un poco Lo que son los cuyons Los huevotes Y dejadme mal Así que esto Se puede alargar muchísimo Pero os aseguro Que se puede Como veis En la contra Nos aseguramos De destrozar Al tanque Y es cuestión De repetir esta jugada A cada rato En cuanto perdamos El baluarte Otra vez Y pegamos ¿Ok? Eso es El asunto Nosotros nos vamos a curar Bampino O sea que para Bampi Un Parasololofuslu A nivel 16 Os lo limpiéis fácilmente Y también os va a servir Contra la bandada Ojito, ¿eh? Yo cuando he visto este equipo Me habéis puesto Muchísimos equipos Pero cuando he visto El de Josain Heyselangomas Cuando he visto El de Heyselangomas He dicho Buah Equipazo Para demostrar Lo que es capaz Un Parasololofuslu Mirad, mirad Ya ¡Ay! Espérate ¿Estoy grabando? Porque a ver si Ahora está haciendo Lo espectacular Sí ¿Veis? Es que apenas Me ha hecho daño Muy buen equipo, ¿eh? Muy buenos dinosaurios Con bajo nivel, ¿eh? Ponedme abajo En los comentarios Con qué equipo Habéis ganado Este asalto máster Porque no me creo yo Que un jugador De nivel 8 O nivel 10 No pueda ganar Asaltos máster De estos Que no tenéis Un Parasolofuslu Podéis probar Cualquier otra cosa Que tenga nivel Y que sea capaz De atravesar Armaduras si podéis Ya que tiene un 25% Aunque ya habéis visto Que apenas hace falta ¿Veis? Simplemente Así Es que no me No me hace daño Es que no No me baja la vida Y me saca 10 niveles Qué vergüenza Bumpy Qué vergüenza Nada Vamos a destronar ya Bumpy Tira para Campamento Cretácico No sabes hacer otra cosa Ni pegar, ¿sabes? Bueno, se ha hecho invencible Para dejarme mal No me lo puedo creer No me lo puedo creer Va un turno más Se ha hecho invencible Bueno, también podemos Cambiar y meter a Toro Y hacemos un Bumpy Versus Toro Ojo, ¿eh? ¿Cómo no me lo habéis dicho? Campamento Cretácico Temporada 19 Revive Bueno, es spoiler, ¿no? O está muerta o está viva No lo sé Pero revive en la temporada 19 Lo sé, yo lo digo Ahí está Me cago en 10 Pues fíjate que a Toro Lo está reventando, ¿eh? Para solo por luz, ¿no? Lo que pasa es que Toro Pues tiene aquí habilidades Que se he chetado bastante Y además Atravesamos Armadura, ¿no? Fijaros que podemos hacer Un doble combo Pero me lo voy a guardar Porque hacemos intercambio Y entra Y entra para Lux Voy a curarme Contrabandada También viene muy bien Toro No es el mejor Omega Día de hoy Pero contrabandada Si ese ataque Que acabo de gastar Vendría muy bien Porque es preciso Bueno Vamos a esquivar Muy bien Me refería a mí Vamos a esquivar nosotros Toro y yo No vosotros Compis ¿Eh? Me han hecho caso ellos También se aumenta Es que más o menos Toro tiene una estrategia Similar Pero solo fue un luz, ¿no? Contra ataca Tal Y ahora Mira, ahora sí que voy a hacer La jugada De pegar E intercambiar con el Lux ¿Ok? Ahí está Venga ¡Que obre la magia! Qué divertido que es este equipo ¿Vale? La contra Y ahora viene la hostia ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¿Han reciclado esta animación? Vamos No me lo puedo creer ¿Vale? Y ahora Se obra la magia Se provoca el intercambio Déjame intercambiar Pues no No ha habido magia No había magia Soy idiota ¡Ja, ja, ja! Me cago en los compis Que impiden intercambio Me ha dejado mal ¿Qué le faltaría de toro Para que fuera Más main Más tier tyrant Que sea capaz de matar bandadas Porque en realidad está bien Sé que no es el mejor Pero yo no lo veo malo O sea, los omegas Aunque digan después En cada actualización Que alguno hay que mejorarlos Estoy bastante rotos O sea, fijaros Que no me deja cambiar Me cago en los compis Están ratas Me los voy a cargar ya Es que me estoy cargando Criaturas de niveles 30 ya Con niveles bajos Y omegas De niveles 20 Y más abajo Ya cuando os acordáis Los más veteranos del canal Que hace 2-3 años Solía pinchar Que hacíamos los retos ¿Quién se acuerda de los retos? Que les ponga abajo En los comentarios De qué retos se acuerda Y lo que sufríamos, ¿no? Hombre, nos vendría bien ralentizarlos Yo voy a purificarme Por si me aplican distracción Efectivamente Matar no me va a matar No puede con toro Bueno, revivir Cago en la leche que los parió No me pueden matar Pero se pueden revivir Pues ese que ha revivido Se va otra vez ¿A que sí? Cháfalo Cháfalo de la cabeza Cuánta violencia Que hay en este juego Me acuerdo que en una actualización La 1 ¡Oh! Ahora me ha dejado cambiar ¿Veis? Ahora sí Y entra para luz Y contra ataca ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Ole, jugador! Y ahora, pues mira Vamos a pegar ya Pero con la contra Lo vamos a matar ¡Para luz! ¡Para luz! No me lo puedo creer Que este dinosaurio Que no valía para nada Solo como componente Y porque era medio exclusivo Porque solo salía una vez al día Y tal En el área pequeña, ¿no? Cuando andamos Ahora sea De lo mejorcito De legendario Para torneos sobre todo Pero es que ya habéis visto Que es capaz de reventar Niveles 30 Con solo un nivel 20 Y ahora como cada semana Solo nos queda Eh... Darle al botón de suscribir Si no lo habéis hecho Darle un buen like Porque se lo merece Y sobre todo Abrir esta incubadora de Vampy Que nos va a dar un ADN Super valioso Porque Vampy Y lo recuerdo Que además de poderlo dardear En este evento De campamento geográfico Lo tenemos en este Asalto Master Que nos garantiza 200 de ADN Y es que es ¡Exclusivo de eventos! Así que nos interesa Bien por su Apex El Ankylos Luz O por ese nuevo Híbrido único Anky... Crystosaurus No sé qué No me acuerdo Tío del nombre Pero el híbrido único nuevo Ponerme abajo en los comentarios ¿Cómo se llama? Crystosaurus Crystomolox Crystomolox Ya lo he dicho yo Pero ponedlo en los comentarios Vale Ecomones Tal El feo este El guapo Bueno el guapo El de la uña Y Edafosaurus Muy bien Muy bien Puede interesar Porque su híbrido único Puede que tenga un Apex En un futuro Y... ¡Dagota Raptor! No me acuerdo para qué Y terminamos pues recordando Lo que sería el torneo De alianzas Que nos quedan Dos semanitas Un torneo Bastante interesante Porque es a nuestro nivel Y la recompensa Pues este Nontosaurus Que nos interesa Pues para híbridos Muy poderosos E incluso Apex Pues podría ser De este Nontorex Y de su nuevo Apex Plateorex Llevo ataque Pega dos veces Dicho que pega dos veces Mateo Plateorex Todo el mundo quiere o temer El rey de los Apex Nadie puede detener Con su ataque letal Doble golpe El doble escuento Ya podéis estar anotando En vuestro celular El domingo Como fecha que haré Directo jugando el torneo Y también Atentos al canal Porque os voy a subir La guía De cómo Superar rápidamente Todos los niveles De este nuevo Evento de la isla Que lo estabais pidiendo Donde podemos Conseguir gratis El Apex Refrenate Siempre es bueno Taparte la cara El escupe veneno Y con agua no se aclara Vamos nena El landa son se mora Cuidado que envenena Si te alcanza Te enamora Y para ello Nos permiten jugar Con la mismísima Resi Que si quieres saber Cómo conseguirla Por aquí te dejo un vídeo Donde te lo explico fácilmente Sin nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis lo que tenéis que hacer Para más vídeos como estos Suscribiros Y a la lido Y yo me voy Con un chasquido